Hola, hola, buenas tardes amigos de Ebro Noticias, estamos en vivo en el Hospital General La Piada, en el área de pediatría, y estamos, pues la verdad es que contentos y agradecidos con los héroes de Bata, la doctora pediatra, por favor doctora regálanos tu nombre para que te conozcamos. Doctora, platícanos por favor, tuviste el 18 de septiembre el caso de una bebé que nació con, pesando menos de medio kilo, muy chiquitita, y hoy ya se va de aquí, ya se da de alta. Así es, esta pequeñita nació de 24 semanas de gestación, una paciente con un peso muy bajo para su edad gestacional, inclusive un peso menor a 500 gramos, desde el primer momento que nosotros la recibimos, supimos que el pronóstico era muy malo por la edad gestacional y por el peso. Platícanos un poquito, tenía 24 semanas la bebé, normalmente cuánto debería ser o cuánto sería lo común. El término se considera las 37 semanas, inclusive prematuros menores de 35 semanas ya desde ahí son de mal todo. Es decir, tenía, le faltaban prácticamente 3 meses, es decir, se desarrolló nada más 6 meses en el vientre de su mamá. Y nace con menos de medio kilo, pero gracias a ustedes y a la pelea que ella está dando, es que aquí sigue. Así es, desde el primer momento que la recibí yo me di cuenta que esta bebé tenía muchas ganas de vivir, porque pese a cualquier pronóstico y pese al peso y a todos los factores individuos en su contra, ella era constantemente una luchadora todos los días, nos demostraba un milagro, que prácticamente si yo me doy cuenta de que cada día milagros me demostraba que Dios existía, porque a pesar de todos los factores pronósticos y de toda su evolución, ella siempre mantuvo una evolución constante y paralelada. Obviamente fue reto para nosotros como médicos, fue un reto para nuestras enfermeras, que yo creo que sin ellas este equipo multidisciplinario no hubiera podido contraer este problema. Y también a los padres, que desde el primer momento que yo hablé con ellos, que les comenté que si su niña seguía luchando, nosotros también tendríamos que seguir luchando. Darles lo mejor posible, ellos aceptaron y estuvieron constantemente aquí trabajando con nosotros. Pero además, con el apoyo del director del hospital, que también es pediatra. Exactamente, es un apoyo también de los directivos muy grandes, porque esta niña requirió bastantes suministros que no teníamos aquí. De hecho, prácticamente esta niña de 24 semanas, sabemos que en primer mundo, que el tercer nivel de atención es muy viable y es favorable sacarlos adelante, es sencillo, inclusive podríamos así decirlo, y en un hospital como este, es la primera vez en toda la historia que tenemos la satisfacción de haber sacado adelante a una paciente contra todo mal pronóstico y que tenemos el gusto de darla de alta el día de hoy. A ver, pero que le pasen enfrente a todo el equipo, porque no es labor de sola una persona y que le pasen los demás compañeros de los medios, que ahí vienen. Que es un logro de todos ustedes, pasen, 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 no importa que se atraviesen. Ahí están todos los médicos, enfermeras, pero a lo mejor no los va a alcanzar a ver en primer plano. Pero ahí están, ahí está todo el equipo que... Ellos son mis médicos en formación y creo que a mí como responsable de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, yo estoy muy agradecida con ellos porque ellos la hicieron de camilleros, hicieron esfuerzo por todos estos pacientes que lo han hecho todos estos días, sobre todo a mi enfermera, especialista, pediatra, le doy las gracias aquí enfrente de todos. A ver, que levante la mano porque si no, no la vemos. Rosy, este, porque gracias a ella hemos hecho un buen equipo y hemos podido dar esta satisfacción del día de hoy. Y la bebé, ¿qué problemas tuvieron? Porque no, no es este todo mía sobre escuelas, ahora sí que estamos viendo el resultado final, pero ¿qué pasó? ¿qué sustos les dio la bebé? Ok, el primer día que yo la valoré, pues obviamente con un peso de 420 gramos era una diaria difícil, teníamos que pasar un medicamento para tratar de ayudar a esos pulmones a madurar, fue complicado pero se logró. También nos presentó varios problemas de las complicaciones que suelen presentar los premáticos, como por ejemplo en el intestino, a nivel del cerebro, a nivel de varias cosas, pero nunca en toda esta evolución, en ningún momento la bebé se puso de gravedad, siempre se confundaba y rápidamente salió adelante. Con toda la tensión, obviamente, la tensión agresiva que nosotros vimos, intensiva, que se debe de hacer en estos pacientes. Entonces, con eso se puede decir que en efecto, el hospital genera... En ningún momento la bebé requirió ventilación mecánica, gracias a Dios y a gracias a nuestro equipo, y a nuestros conocimientos, que logramos evitar que la bebé estuviera al borde de la muerte. Y aparte nos dice, ¿hay médicos en formación de dónde, de dónde son, qué universidades? De la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Autónoma de Guadalajara. Pues ahí está. Bien, doctora, si nos pudiera recapitular, ¿cuál era el problema que tenía la bebé? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Y por qué es tan importante este robot? Ok, es una bebé muy prematura, de 24 semanas de gestación, prácticamente el término de los bebés son 37 semanas. Aparte de todo eso, un peso muy bajo para su edad gestacional, esto ya es un factor semantronóxico. Y un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, que esto es por la deficiencia de su partante, que quiere decir, por ende, por la prematura de chiva presentar este problema. Es un reto muy grande, es una satisfacción muy grande, porque estos bebés generalmente requieren un tercer nivel, inclusive en intervención o en área neonatólogos, que quieren terapia intensiva bien ocupada, equipos que tengan bastante regulado la suministración de oxígeno para evitar los factores de riesgo posteriores en el paciente. Inclusive hay artículos, publicaciones, etcétera, en tercer nivel y también en otros países de primer nivel. Por eso, tanto auge en este momento, de que se haya sacado adelante esta paciente con este nivel de atención. Pacientes con estas características, ¿cuál es la posibilidad de sobrevivir? Prácticamente muy baja, ¿sí? Este, y si llegasen a sobrevivir, la mayoría tendrían bastantes posibilidades. Este, la paciente sí tiene algunas comodidades, pero con el mágico que se le ha establecido, le estamos dando de alta en las mejores condiciones posibles. Muy bien. ¿Qué sirve ahora? ¿La niña, la bebé, se va a ir a su casa, se va a ir a su domicilio? ¿Qué tiene que hacer la familia para, pues, proporcionarle lo necesario para que pueda garantizar su domicilio, no? Todo paciente prematuro requiere una, una, este, vigilancia muy estrecha, sobre todo a nivel de neurodesarrollo. En esta paciente identificamos una cardiopatía congénita, la tratamos, afortunadamente resolvimos la falla cardíaca y lo que vamos a hacer es pedir apoyo de Morelia para que continúe la valoración cardíaca en este aspecto. Otra comorquidad muy importante en estos pacientes es la retinopatía de prematuro que suelen llegar a presentar. Para esto ya referimos a la paciente a Morelia para en cuanto detectemos si hay algún problema a nivel de la retina, se trate oportunamente y el pronóstico sea favorable para ellos. Los papás se la llevarían con oxígeno, con los cuidados, este, establecidos que ya estuvimos bastante tiempo capacitando a la madre para que no haya ningún problema y, obviamente, nuestra vigilancia por parte de nuestro hospital, muy estrecha. Sí, es un equipo completamente multidisciplinario. Doctora, ¿los papás de dónde son esta niña, de dónde es? ¿Cómo es como la reciban? ¿Cómo sucede? Pues, prácticamente, la madre llegó en periodo expulsivo, o sea, ya no era posible detener el trabajo de parto con una urgencia, una emergencia, incluso la mamá, es una madre joven de 19 años, entonces, este, prácticamente la bebé nace de manera emergente por parto y, pues, nosotros tenemos que, nace en la tarde, esa, esa parte no me tocó verla, me tocó verla ya cuando nació, este, pero sí fue una, una emergencia. Desde el primer momento en que ella nació, aunque haya sido emergencia, lloró y respiró al nacer, o sea, desde ahí nosotros decidimos que esta niña nos iba a dar bastante valor. Correcto. El director, pásale, Doc. A ver, platícanos, así que, no, no te contamos, no te contamos mucho, tú eres pediatra. Bueno, lo más importante es que, ese tipo de pacientes se consideran, cuando llegan con esas características, pues, se consideran que son inmediates, porque la maturación de sus órganos vitales, pues, prácticamente van a estar, pues, pues, este, muy, muy endebles, vamos, principalmente con los demás se batalla sobre el tumor. Bueno, una criaturita con unas semanas de gestación, para salvar los primeros problemas tribunales. Esas criaturas pueden tener todas las complicaciones, sabidas y por haber, y por haber, es decir, cerebrales, intestinales, y de todo lo que te puedas imaginar. Sin embargo, como dice la doctora, este deber, por lo que sé, dio muestras de mucha vitalidad desde su nacimiento, que tuviera su espontáneo, que tuviera una respuesta, y, pues, ante eso, pues, nosotros los médicos, ellos como pediatras y médicos de formación, lo que tenemos que hacer es apoyar a esas criaturas, porque, dice, bueno, son 22, 23 semanas, 24 horas, 24 semanas, pues, se considera médicamente inviable, pues, ahí vamos a hacerle lo que humanamente se pueda, y ahí le dejamos la dientita, y, pues, que ya haga lo que Dios quiera. Pues, más que lo que Dios quiera, pues, fue la vitalidad de la niña y las ganas que le pusieron todo el equipo, y, como dice la doctora, importantísimo todos los tratamientos, medidas, para tratar de evitar una serie de complicaciones que van desde el cerebrito, los ojos, su desarrollo en el estereológico, etcétera, etcétera. Hay que vigilarla, hay que estar al pendiente, hay que mandarla a un manejo multidisciplinario, como en el caso de su corazoncito, que se le manejó, me imagino que fue una complicación, una presidencia de conducto arterioso, ese se puede manejar médicamente, si es oportuno, parece que se corrigió, y se fueron corrigiendo todas las complicaciones que se pueden dar a sus pacientes. Entonces, la verdad, crearme, yo como pediatra de 35 años de trabajo, para no decir experiencia, porque si no hay trabajado en esto, yo me recuerdo haber visto, que por personal, yo maneje los más pequeños, entre 50 gramos, entre 50 gramos, entre 50 gramos, cuando puedo ponerlo a manejar personalmente, pero una criatura de menos de 50 gramos, no es, lo recuerdo en mi formación, en una criaturita de 50 gramos, prácticamente de 9 horas, entonces, si es como para que ustedes lo den a conocer, porque, como ya habíamos dicho en algunas ocasiones, nada más cuando hablan del hospital, hablan para ver que no atendieron a alguien, y no sepan las cosas, y aquí se hacen 100 cosas bien, y a lo mejor una mal, pero por lo menos sepan de una cosa muy buena, que sucedió aquí, como fue, que era lo tratado, esa criaturita, que, repito, comienzo todo el catalogo como una paciente, que era inviado para la vida. Doctor, perdón, ¿qué tuvo que haber pasado, o cuáles son las causas por las que un bebé, más de por lo que se conoce? Bueno, es que las prematuras tienen muchísimas causas, por decirlo así, ¿no? En tiempos de pandemia, hemos aceptado que muchas mamás dejan de controlarse, muchas mamás que no van a su retorno, pueden tener una infección urinaria, por ejemplo, que no se detecte, pueden tener algunos problemas en la infección arterial, etc., y hay muchos eventos que pueden provocar una prematuras, pero a veces es por falta de control. Normalmente, normalmente cuando una mamá está yendo a sus citas con frecuencia, pues se puede detectar cualquier de esas situaciones. Pero yo pienso que fue parte de lo que todo ha sucedido. ¿Y ahí está? ¿Quieren? ¿Ya le eligieron nombre a la bebé? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mapá? Vamos a meternos a cuchara, pero un buen nombre sería Milagros. ¿Mamá? ¿Milagros Guadalupe? ¿Eí se llama así? ¿Milagros Guadalupe? Sí. Ahí está la bebé. Ahí está. Ahí con sus ojitos abiertos. Señora, platíquenos, a ver, su experiencia, cómo la trataron los médicos, ¿qué les puedo decir? Pues me trasladaron de lo mejor. Yo les tengo muy agradecida a todos, de todo corazón, porque me atendieron excelente. Y son los mejores médicos que hay aquí, la verdad. ¿Sí? ¿Cuántos días duró aquí? Tengo dos meses, 22 días. ¿Aquí en el hospital? Sí, aquí en el hospital. ¿Y su familia, su esposo, dónde están? ¿Qué le dicen? Están ahí afuera esperando. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ahora que ya llegué con ella a casa? ¿Cómo le va a hacer para seguirla, pues, manteniendo estable, bien? Pues tenerla muy vigilada constantemente, ponerle mucha atención. Es lo más importante. ¿Necesitas dar oxígeno? Sí. Bueno, a lo mejor, ahorita sí. Y después se entran a un programa de lo que le llamamos de estete o disminución del oxígeno. Pero esto va a ser bajo la supervisión aquí de... ¿Es su primer bebé? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Se anima a tener otro? Claro. Sí. Muy bien. Esa es valentía. Pues felicidades a usted, a la bebé y a todos ustedes. Bueno, son médicos muy jóvenes. Vemos que la mayoría de ellos son jóvenes. El mejor no tanto, pero... Muchas felicidades. Muchas felicidades. Pues... Médicos tan jóvenes, personal, enfermería, hay muchas otras personas que portaron en esto. Seguramente hay gente que no está aquí, pero también colaboró. De las trabajadoras sociales, de la gente que prepara los alimentos. Saludan todos. Acá está. Pásenme, pásenme. Pásenme, pásenme. Pásenme. Hay quien tiene que hacer papeles, que tiene que hacer muchas otras cosas. Y pues es un trabajo en equipo. Tengo el doctor que se está dando buenas noticias de nosotros. Eso es una... Esto da para un artículo en revista médica. Es para publicarse. Y preguntamos lo del artículo porque es la referencia que tienen todos los médicos, los estudiantes, los en formación, para saber qué hacer en un caso de estos y cómo hacer que sea exitoso. Bien. Yo creo que la clave está en su trabajo en equipo. Y la actitud para representarse por esos casos. Muy bien, doctor. Y si no hablábamos bien de los vitales porque no nos invitaban, pero si nos invitaban aquí, no. Sí, las buenas noticias también se tienen que ver. Y ahí está. Nos despedimos con esa imagen de la bebé. Mire, alguien que está peleando por la vida. Tal cual. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.